El lunes 15 de abril El año del 57 Murió el astro consentido En un terrible accidente Ese pájaro de acero Envidioso y muy tirano Se llevó al que daba gloria A su pueblo mexicano La noticia se extendió A las 10 de la mañana Fue para poner de luto A la patria mexicana Ya se nos fue Pedro Infante Pero no de la memoria Dios se lo quiso llevar Para que canten la gloria Fuiste noble y muy sencillo Sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste Haber sido carpintero El cine perdió un artista Nunca lo podrá encontrar Ya se fue el charro cantante Nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero Y en México ya ni hablar Supo conquistar cariño Por su gran sinceridad Estos versos son sencillos Nacidos del corazón Adiós nuestro Pedro Infante Orgullo de la nación